¿Qué es la historia de José Luis Cano? Podríamos empezar por un proyecto muy especial. Especial por dos razones. Porque habla sobre un especial, habla sobre nuestro poeta José Luis Cano y porque ha sido un proyecto muy sorprendente. Bien, los chicos y chicas detectaron una ausencia que a nosotros nos parecía imperdonable y han intentado cubrirla. Y los resultados han sido no solo buenos sino además imprevistos. Entonces yo creo que es mejor que dejemos al grupo que nos presente su propio proyecto. ¿Os parece si salís y nos lo contáis? Nosotros somos el grupo que hemos realizado este proyecto y faltan dos personas que son David y Palma porque se han puesto un frame y no han podido venir. Y si empezamos por aquí tenemos a Mohamed, a Ana, tenemos a Aroa y yo que me llamo Dulce. Y os voy a explicar cómo hemos hecho este proyecto. El primer día nos dimos cuenta de que en Wikipedia no existe ningún apartado en inglés sobre José Luis Cano. Y decidimos realizar el proyecto sobre esa persona ya que era de aquí en Das Hezira y nos parecía un poco increíble que no existiera información sobre en este idioma ya que es el más importante, digamos. Y realizamos la repartición de esta forma. Ani y Palma, que es ella la chiquilla que falta, se encargaron de buscar información. Aroa y yo nos encargamos de traducir la información al inglés. Y Mohamed y el chapa que falta que es David se encargaron de buscar fotos y obras y más cosas sobre él. El segundo día terminaron de completar la información. Y ellas dos se unieron a nuestro grupo para intentar traducir la información porque nos estaba costando un poco. Y observamos también la asistencia de la asociación José Luis Cano y nos intentamos poner en contacto con él, pero no nos cogían los teléfonos. Y en el tercer día, como no nos cogían los teléfonos, pues nos dirigimos al centro personalmente para intentar recaudar información allí. Y ya aprovechamos a fotografiar la fachada de su casa y a entrevistar a unas personas en la calle para ver si sabían quién era. Y sabían quién era, pero no tenía mucha información sobre él. Aprovechamos también para intentar concierte una cita con alguien que entendiera de esa persona. Intentamos también hablar con el cronista de aquí de Ageciras y con el delegado de aquella asociación. Pero no estaban. Y conseguimos que nos dieran una cita con Miguel Vega, pero nos la ha dado el lunes. Y no hemos podido terminar de completar la información. Pero el lunes, si os metéis en la página, encontraréis ya la información más desarrollada y más completa, porque habremos terminado la entrevista. Y ellas terminaron ese día mismo de traducir las cosas y de terminar de colocar las fotos. El cuarto día, subimos la información a Wikipedia y terminamos de presentar proyectos. Y ya pues, en la página podéis encontrar ya la página en inglés sobre esta persona. Hemos descubierto que dos personas de Estados Unidos, que son poetas y que pertenecen a una asociación, pues han colaborado para terminar de desarrollar la página y han contribuido colocando más información, enlaces y una foto. Y han colaborado con nosotros. Pero son dos personas desconocidas, pero no sabemos quién es. Bueno, pues este es el primero de los proyectos. Compris, que les parece si les damos un aplauso a ellos que hagan bien todo este año. Bueno, pues este ha sido nuestro proyecto especial. El poeta José Luis Cano ya está en la Wikipedia en inglés, la enciclopedia más conocida y consultada en todo el mundo. Y no solo está en inglés, sino que además, para nuestras sorpresas, pues ya hay gente que está colaborando en ampliar y extender la información acerca de José Luis Cano. Como nuestras compañeras, nuestros compañeros han comentado, ellos han estado en la fundación, allí se han vinieron muy a la mente y el próximo lunes pues tendrán una entrevista para ampliar la información y seguir conociendo la obra del poeta. Gracias.